Si te gusta pintar, soñas con dos primeras exposiciones y quieres plasmar tus vivencias vividas en la pintura, esta es tu gran oportunidad. Participa en el conversatorio, las industrias culturales y creativas en tiempos de COVID-19. Conoce a José Francisco Ricaldi Orihuela, artista plástico con 37 años de trabajo y más de 25 exposiciones individuales. Nos contará su experiencia en el mundo de la pintura, sus nuevos proyectos, cómo está preparando sus bebidos en tiempos de pandemia y conoce su mejor inspiración. Este viernes 31 de julio a las 8 de la noche por la plataforma de Zoom y vía Facebook Live de Guagua Feels Perú.